Pero ganador, el uno de la relata, el uno. ¡Es Carrera! ¡Ahorita les vamos a conocer el fallo oficial, señores! Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres se embollaron. Currugú, currugú, le cantaba el palomito, currugú, currugú, que volviera su ninito. ¡Ahorita, señores! ¡Y aquí vamos a entrar a los protagonistas de la siguiente carrera! ¡Ahí tenemos a Taviada, en color blanco y azul! ¡Es la ejemplar de Cuadra, o el ejemplar de Cuadra Las Palmas! ¡El Vladimir, ahí lo tienen, señores! ¡Es Carrera! ¡Ahí quedó la historia de Abbas y Cabo Llego! ¡Ahorita les vamos a conocer el fallo oficial! ¡Ahí están, damas y caballeros, los protagonistas! ¡Entrando por el lado de la contra, la Nacepa Taviada, en color rosa! ¡Lado de la contra, el San Juan! ¡Ahí está! ¡El San Juan montado por Eric, el Chivo Vázquez! ¡Ahí lo tienen, damas y caballeros! ¡La adrenalina comienza a sentirse a flor de piel, señores! ¡Vean nada más, qué bonitas bestias! ¡Como dice el corrido, qué chulo se ve el San Juan! ¡Vamos a ver qué responde la Nacense, la dama, que sin duda también tiene una hermosa estampa! ¡Si lo bonito corriera estos dos caballos, fueran de lo más ligero de todo el país! ¡Vamos a ver quién se lleva la victoria en las 300 varas pactadas! ¡Fuerza, Juan! ¡Que me dan paja! ¡Agarro paja! ¡Agarro paja para el San Juan! ¿Y Javi, quién se vino? ¡Felipe! ¡Felipe, Juan! ¡Felipe, Juan! ¡Felipe, Juan! ¡Agarro paja para el San Juan! ¡Agarro paja, Felipe! En vez de enero existen errores y no alcanzó la cebruna ¡Si asombraron los señores! ¡Felipe, Juan! ¡Voy arros por errores de lo que fue mi Cebruna! ¡Vamos dentro de los interests, derrotando a Bodinona! Crepando con el perdillo, defendiendo mi fortuna Siempre por tu tierra, tú eres incendiante Y procura no fallarles, nunca jamás acudientes Si te ponen en prisión, desde ahí mueve tu mente Y arriba San Luis del Correo Y arriba San Luis del Correo Y arriba San Luis del Correo Llego, 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 llego Llego cabrona, llego, llego Es Carrera, ahí queda la historia damas y caballeros Es Carrera Ahí queda la historia damas y caballeros Ahorita les vamos a conocer el fallo oficial Corre la rifa de la ruleta, la última Luz Espino, ganador de 2.500 pesos Véngase Luz Espino Y ahora sí mis amigos Véngase con más melodías Vamos a poner a ver que esto todavía no está Ahí vamos a poner un saludo A la raza que se anda reportando especialmente para Para Chavo, para su cuñado y para su hijo Kevin Que nos hagan acompañando por esos lados Ahí va la puerta de música muchachos Más de uno para todos ustedes completamente vivo A la gente que se sigue deseando A la gente que se sigue deseando A la gente que se sigue deseando